Yo vivo día y noche pensando en ti Y tú perdiendo el tiempo con él Dime dónde estás que yo te quiero ver Si tu novio te deja sola Dímelo y yo paso a buscarte Solo me bastarán un par de horas Y ese cabrón no va a recuperarte Si tu novio te deja sola Dímelo y yo paso a buscarte Solo me bastarán un par de horas Y ese cabrón no va a recuperarte Un culito así no se encuentra en Ebay Este bicho es tuyo, te lo tengo en layaway Más ninguna tiene break Yo soy un pitcher, pero a ti te voy a hacer doble play Yo sé que eres fina, pero en la cama se echa grey Jumando y bebiendo grey Lo siento por Carper, pero JLo se va con Drake Te llevo pa' New York, un fin de semana Un polvo antes de acostarte y otro por la mañana Hay un chorre bobo que te tienen ganas Pero dile que tú eres de rey como lana Yo siempre me maltrato Viendo tus videos y tus retratos Dile a tu novio que ya se le venció el contrato Conmigo son de wax los arrebato Si tu novio te deja sola Dímelo y yo paso a buscarte Solo me bastará